¿Cómo estuvo ese fin de largo? Descansando en casa. De verdad. ¿Fue viernes? ¿Qué? ¿Viernes, sábado? Solo sábado, domingo, lunes. Domingo, lunes, ¿verdad? Yo trabajé lunes, así que no fue tan largo que digamos, pero no me quedo. Y ahorita ya está lloviendo. Bueno, aquí ya empezó a llover. ¿Y dónde usted? No, aquí no. Bueno, lo que vamos a hacer en this week, my friend, es que vamos a hacer como un reminder de las clases que vimos anteriormente y obviamente aclarar ciertas dudas. It means reinforce that information. Vamos a reforzar esa información y así, claro, vamos a participar todos, ¿verdad? That is the idea. On this week, let me share my screen. I'm going to start on time. The people that is coming, probably they will join at the session. But now, let me share my screen. Okay. There's one. Thank you for being on time. Let me see. Okay. And this, that was the first, you remember the first activity that we learned, that we did. Lea cada artículo, luego en número de actividades del horario de cada persona, seleccionando el numeral del 1 al 5. Muy bien. And this, let me check. Let me check the grammar. And this, let me see. The grammar, vocabulary, and apartment. Yes, we have here, dining room, kitchen, laundry, garage, closet, stairs, living room, elevator, kitchen, closet. It's basically the same, right? It means if we live in an apartment or in a house, we have basically the same. Dining room, kitchen, laundry. Yes, laundry room. Now, the apartment have laundry, laundry room. Probably, they don't have, like, a stairs, right? But it's basically the same. Now, let me see. Welcome, Josue and Javier, Mirna Maya. Welcome, everybody. If you can please turn on your camera, I will be appreciating it. Okay. Let me see. Do you have any question with the simple present? Can you please tell me the structure in a simple present? ¿Cómo sería la estructura del presente simple? Tenemos un subject, ¿verdad? Simple tenemos un subject at the beginning of the sentence. Luego. Do, do, that's. Could be, but in a present simple, could be is or us. Is or us. Ajá. Por ejemplo, she is, they are, we are. Luego está el verbo, ¿verdad? Luego está el verbo. And what else? El complement. El complement. Mm-hmm. And that's it. Can you please send me a sentence using the simple present? Simple. Hi, I'm playing soccer. I'm playing soccer. Quiero ver en el chat. Envíemelo, por favor. Aquí. Here. 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 Mándemelos aquí, por favor. Ya saben, el último en enviarlo tiene una sentencia. One second, please. Yes. Okay, ya empezó. Rocío is the first one. Dice, I am Liv en Quesatepeque. Yes. Yes. Teach me. Okay, Javier. Entiendo. Gracias por estar acá. ¿Quién más? Mirna, Maya, please, can you send your sentence, Blanca? Ah, no. Sí, le va a caer sin chazo a todos los que lo han venido. Estamos hablando, Blanca, usted se unió un poquito después, y Mirna, del presente simple. La estructura es esta que está acá, ¿verdad? Que tenemos un subject, el is, el art, el verbo y el complemento. Sí. 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 Gracias. 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 Es como que yo diga, she is playing soccer. Ella está jugando, ¿verdad? Fútbol, soccer. They are my friends. Y así sucesivamente, ¿entendido? Ahora bien, con el Present Progressive, si saben en la estructura, más o menos. Ahora, my friends, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Después va a ser un reminder de los temas que hemos visto. ¿Por qué? We need to make sure that we understand. And if you have any question, you just let me know. That is the idea of this course that we learn. And at the end, that we really learn. ¿Verdad? Al final, necesitamos que de verdad aprendamos. ¿Por qué? Porque puede ser que usted, después de esta clase, ya no ensaye más, ya no practique más. Entonces, obviamente, se olvida, ¿verdad? Probablemente tenemos otra semana, otros temas, y ya olvidé los pasados. Now, necesito make sure, porque at the end, probably, I am going to have an evaluation, lo mismo que ustedes. Y necesito ser segura que you have, like, the idea, right, about the topics that we learn. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿se recuerdan del Present Progressive? ¿Cómo iba? ¿Sí? Es como esto, she's playing soccer, ¿verdad? El Present Progressive, y por eso quiero que se recuerden, porque vamos a hacer un juego que tiene que ver con el Present Progressive. ¿Cómo digo entonces, Blanca? Ella está, por ejemplo, si hablo de mí, ¿verdad? Mi teacher está hablando. ¿Cómo diría usted eso en inglés? Es presente, ¿verdad? Ok. Sí, sería un progresivo, porque lo estoy haciendo ahorita. Y probablemente voy a seguirlo haciendo. Ok. Sería... She... She... She's talking. My teacher is... My teacher is talking. Muy bien. Ahora dígame usted qué está haciendo ahorita en español. ¿Qué está haciendo usted? Estoy en clases. I am... Por ejemplo, usted está estudiando. I am studying. I am studying... In the classroom. In the class. In the online classroom, porque esto es un online classroom. Entonces, notaron, eso es algo que estamos haciendo ahorita. Ese es el presente progresivo, y que probablemente lo continuemos haciendo. Pero ahorita es algo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y es algo que Blanca ahorita está haciendo. Entonces, Rosy, ¿usted qué está haciendo? Muchas cosas. Puede estar aprendiendo, viendo la computadora, viendo un video, por ejemplo. ¿Cómo me diría eso usted en inglés? I am... Watching a computer. I am watching my computer. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, ya saben que para I es am, ¿verdad? Para you, ¿cuál es? Are. Muy bien. Para he, she. Is. And it. Para ellos es is. Y para they, we are. They are. They are and we are, ¿verdad? They are. Muy bien. Entonces, háganme una oración con todas esas a través de chat. Y luego vamos a hacer un quiz. Necesito que entren por medio de su computadora o van a entrar por medio de su teléfono. Ya sea con el link que voy a mandar. Eso sí. Si vamos a entrar, va a ser todo de una vez. Porque una vez entra uno, empieza a correr el tiempo. Y si no, uno se va a quedar afuera, otro adentro. Y no. Ok. Quizá. Ajá. Rocío dice, she is watching TV. ¿Verdad? ella está viendo tele, probablemente ella está describiendo a su hija ¿verdad? ¿qué está haciendo su hija? ella, Javier, podría hacer she is learning English, porque es algo que estamos haciendo ahorita mismo ¿qué más? Yes, I'm watching the class muy bien, Ina ¿qué más? it is in the class of English is playing ok, algo que debemos entender que en el present progressive todos los verbos van a terminar en ing entonces si yo digo eat es eating si yo digo drink es drinking ok si yo digo play va a ser playing read reading and so on got it si entendimos bueno, entonces necesito hacer les voy a pasar el link acá en el chat o pueden unirse con el código o pueden unirse con el QR el QR se lo ponen en teléfono y ya lo va a ir a redirigir automáticamente o le dan click al link que acabo de mandar en el chat me avisan y si y si nos metemos ahorita en el link nos vamos a desconectar de esta clase o no, no, no le voy a abrir otra pestaña ok por eso puede ser desde su teléfono o desde la compu como paciente o sea más cómodo ok quiero ver está adentro Carla Erika Guerra me preste acá Javier Juárez Blanca Cañas ok Mirna Carla Solís no sé voy a poner el código teacher porfa si my friend of course más fácil eso le das así al teléfono oye gracias muy bien ¿quién más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Carla no muy bien Blanca Cañas Rocío Carla Benar Javier Juárez Erika Guerra Carla Juez Mesen ¿quién falta? Erika Carla Mirna me hace falta ¿verdad Mirna? ¿a dónde dijo disculpa que nos vamos a meter? aquí en el chat en el chat acá ahí envía link solo le clica link vaya apúrense pues estamos aquí luchando por una pupusa y un café solo esperamos a Mirna muy bien vamos a ver ok ya estamos todos voy a iniciar les van a salir a ustedes unas preguntas a mí me van a salir como el la tabla ¿verdad? a quién va acertando a quién va perdiendo a quién es el primero y así van a ver ustedes vamos a iniciar right now bárbaras rocío lo que le pasó ahí muñeca me equivoco mierda rocío javier carla tocaron erica va ganando rocío ya le empató carla verdal it's on fire right now la otra carla también mierda rocío 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 Gracias por ver el video. 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 Mirna, ¿qué pasó Mirna? Dios mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos a Carla Bernal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Carla Bernal. Carla Bernal, bárbara, solo una falló. Yo creo que su hija le estaba ayudando. Yo lo vi. No, ahora no hay nada conmigo. Ay, pero le ayuda, ¿verdad? Yo he escuchado que a veces le ayuda ahí. Bien linda. Sí, a veces está ahí escuchando. Bien, bien. Good job. Carla Blanca. Carla Blanca, usted se equivocó en dos, nada más. Sí, muy bien. Javier se equivocó en tres. Rocío en tres. Carla en cuatro. Uno, tres, cuatro. Ajá. Mirna, Dios mío. En la mitad se equivocó. Y Erika, como está ahí viendo el teléfono, viendo TikTok, no se concentró. Muy bien. Ahora las preguntas. Vaya. Vamos a ver. Dice que cinco contestaron bien y dos malos. Entonces, ¿cómo sería la primera? Luke, I am Austin game. ¿Cuál sería? Play or playing or I am playing. What do you think? I am. I am playing, ¿verdad? I'm not Austin game. Vaya, los que salieron mal ahí. Take notes. La segunda, they. Vaya, ¿cómo sería? They. Are. 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 Raising. Raising. Aquí está mal escrito. No vayan a andar poniendo esto, que está mal escrito. Ahí se equivocó. Eso está mal escrito. Es una trampa. Y no puede ser is porque es en plural, ¿verdad? Estamos hablando de ellos. Entonces, no podemos ellos es. Doesn't make sense. Muy bien. Este. Aquí dice que. ¿Quiénes se equivocaron? Seis jugadores. Y uno puso esta mala. Blanca, cabal. Solo ella puso a saber que ni puedo decir las palabras. Muy bien. La otra de Katz dice. Es. 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 Sí, tengo. Es. Muy bien. On the table, ¿verdad? Aquí tenemos tres correctos y cuatro incorrectos. Dios mío, ¿quién se equivocó aquí? Yo. Yo. Yo creo que yo me equivoqué ahí. Yo. ¿Por qué? ¿Qué puso? Yo te ché. Es que no sé, estaba con dudas, era con doble T o con una. Es con dos. Pero el S, sí, estaba. Estaba. Yo salí encienda la luz. Muy bien, muy bien. Sí, ¿verdad? Son pequeños errores que los vamos a ir mejorando, por supuesto. Vamos a ver a number four de Cocodrilo. ¿Qué dice? El cocodrilo es swimming. 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 Ajá, muy bien. M. Dios, cuatro incorrectos tengo. Dios mío. Es con dos M's. Yo la puse con una. Bien, bien. Ya van a bailar el pollo una plana, la voy a poner a hacer con un swimming. Es con dos M's. Muy bien. El coach at the crowd, now. Ajá, el coach es qué? Está señalando, ¿verdad? Entonces, ¿el coach es un plural o es un, um? Es. ¿Qué es? ¿Qué es? They are. ¿They? No. ¿Por qué are? It's. It's pointing. It's pointing. Ah, fue usted y me ha salido tan mal. Está como en quinto, creo, ¿verdad? Este no. Muy bien. Solo alguien puso are pointing. No puede ser are my friends porque estamos hablando de una persona, del coach, de él. ¿Sí? Entonces, no puede ser are. Tiene que ser is pointing. Tradúzcalo siempre en español como la teacher está hablando. Entonces, ¿quién es la teacher? Es una persona, es singular. ¿Verdad? Entonces, si yo dijera, ellos están hablando, ahí sí digo they are. ¿Ok? Ahí uso el are. They are talking, ¿verdad? Pero es en plural. Ahorita no vamos a andar poniendo eso porque es incorrect. The next one, my friend and I. ¿Qué? Vaya, ahí está, my friend and I. ¿Cómo sería ahí? Are eating. Are eating. I am eating. Are eating, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Vaya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero ver aquí. ¿Cuántos tengo? Tres, cuatro incorrectos. Dios mío. ¿Quién puso? Eating. And is eating. And I'm eating. Dios mío. El am solo es para. No, y era are eating. Porque estaba hablando de mi amiga y yo. O sea, somos nosotros. Ajá. ¿Y qué pasa con el am? Si el am solo se usa para. Ah, no, ya ven. Y ahí queríamos andar cambiando de tema. Y todavía no es. No, it's clear. O será que la prueba los puso nerviosos. El am jamás en la vida lo vamos a usar. Más que para nosotros en primera persona. De ahí nunca lo va a volver a usar. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí. Rocío, ¿por qué se ríe? Ya la vi. Usted fue, vea. Se puso amo. No, no fui yo. Muy bien. No worries. O sea, vamos a cometer errores. Si ustedes vieran los míos, me cometía algo. Pero vamos a aprender. Así que no se preocupen. Menos mal que se desevaluado. Porque si no, Dios guarde. Nos reprueban a todos por andar poniendo amo. Entonces, number seven. Carla Solís, ¿tienes alguna idea? ¿Cuál es la respuesta en esta pregunta? O en esta frase. Me salió mal a mí eso. Ay, no le creo. Vaya Blanca, ayúdale a Carla Solís. ¿Cuál sería ella? Es sleeping. Es sleeping. ¿Por qué está hablando de ella? De él. Él, 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 él. Ah, usted enamorada anda. Ya la vi. Enamorada anda, ¿verdad, Carla? Por eso es. En la. Sí, sí, sí. No es que usted no pueda. No es que ahorita anda enamorada. Ahorita no hay nada más. Se me gusta se pueda concentrar. Muy bien, Carlita. Please. I. Yeah, OK. He is sleeping, remember. Pero el he, she, it, es, is. Y como es progresivo, el verbo va a terminar en ing form. Sí. Siempre. OK. Qué más, qué más, everybody. Number eight. Vamos a ver. Este. ¿Quién? Erika. ¿Qué puso ahí usted? He is driving. Sandy is driving. Driving. Sí, me salió mal, Karen. No, hombre, sí está bueno. Sí puso Sandy is driving. O al menos que haya escogido aquí, aquí sí está mal. Sí, yo creo que lo escribí bien porque me salió mal dicho. No, entonces aquí, ve, driving. Ya vi que los verbo le puede dejar una plana de los verbo a todos. Para que, para que me lo escriba bien. Porque realmente la estructura se la saben. Pero estamos fallando, entonces, en el, en el writing. Escritura. Ajá. Escritura. Pero sí saben la, la gramática, pues, la estructura. Que that is the most important at the end, right? Cómo va, cómo va el orden. No. So. Muy bien. Adam, ¿quién puso que Adam qué? He's wearing. He's wearing. Mm-hmm. A red shirt. Okay. ¿Qué más? It's, quiero ver quiénes pusieron aquí algo mal. Dos incorrectos. No estuvo mal. Eh, Mr. Bean, ¿qué dice? Mr. Bean is, Wabbing. No sé cómo se dice. Muy bien. Muy bien. Todos salieron bien acá, ve. Bárbaros. Muy bien salieron ahí. Va, y entonces ahora vamos a jugar otra cosa. Eh, ya saben, eh, necesito un emoji en el chat. Quiero ver cuál está difícil. La bandera de Estados Unidos. Envíenme en el chat. The last to send. Eh, will be the first participant. Quiero ver ese emoji. Bárbaro. Nombre de Puerto Rico me ha enviado, Mirna. Es trampa. Ah, muy bien. Carla Solía está libre de pecado. Blanca, Erika Guerra. Mirna, cambia bandera. Javier, faltan más. Hola, you. What happened, my friend? Erika Guerra ya le envió el sí. Bueno, entonces Mirnita le tocó porque como no mandó la bandera. Pero le vamos a ayudar, no se preocupe, ¿verdad? ¿Verdad, girls? Ahorita son los girls hay aquí. Le vamos a ayudar, ¿verdad? Vale. No, es Javier, Javier. Sí, solo Javier. Solo Javier. Y entre todos, no vamos a ayudar. Pero ahorita estamos a Power Women, ¿ok? Ok, vamos a ver. Voy a compartir mi screen. Vamos a ver. Ok, voy a ver acá el screen. Vaya, entonces, Carlita. ¿Cómo es quién va? Mirna, vaya. Voy a hacer, pasando a otro. Vaya, Mirnita. Vamos a hacer este juego. Vamos a usar el Present Progressive y usted me va a decir una historia. Vamos a hablar. Le voy a dar ciertos verbos que vamos a usar, ¿ok? Vamos a usar travel. Vamos a usar work, pero obviamente usted va a decir working, ¿verdad? Yo le estoy dando el verbo normal, pero usted lo va a transformar, ¿sí? ¿Sí? Ok. Vamos a tener eat, que va a ser eating. Quiero pears. Vamos a tener sleep. Vamos a tener drink. Vamos a tener drink. Do exercise. Cook, que es cookie, ¿verdad? Usted lo va a cambiar. Quiero ver. Otro verbo, amigos, de acción. ¿Qué hagamos? Quiero ver. Correr. Jugar. Ajá. O podemos hacer training, ¿verdad? Entrenando. Bárbaro. Bárbaro. Vaya. Con eso, mi hijita, va a ser. ¿Quieres escribirlo o me lo va a decir así al final? Comer, picho. Ey, qué. Ey, ahí está. ¿Quieres escribir? ¿Quieres? ¿Le daría como unos dos minutos, vea? ¿O quieres inventar aquí? ¿Pensar inventar? Mejor puede inventárselo. ¡Woo! Muy bien. Espérese, pues. Cálmese, que ahorita le voy a decir qué va a decir. Vale. What is... ¿Usted tiene hijas o hijos, Mirnita? Sí. ¿Hija tiene o hijo? Dos hijos. ¿Hombres, hombrecitos? Sí, hombrecitos. Vaya. What is your... What are your kids doing? ¿Qué están haciendo sus hijos? ¿Verdad? Entonces, usted inventa. Ahorita inventa. Me va a decir. They are traveling to the world. They are working. They are sleeping. They are eating. They are... No sé. Ahí vea qué inventa. ¿Ok? Quería... Le voy a dar, Mirnita, cinco minutos. ¿Verdad? Porque tampoco tanto. Cinco minutitos para que usted brille ahorita y nos destroce a todos. ¿Lista? Sí. Muy bien. Todo el mundo, encienda su micrófono y vamos a contar a la cuenta de tres. Vamos a decir, three, two, one, action. ¿Entendido? Acuérdense, porque le ponen las vibras a Mirnita. Three, two, one, action. They are sleeping. They are sleeping. Ajá. Dígame. They are sleeping. Ajá. ¿Qué más? ¿A dónde están durmiendo? ¿A dónde están durmiendo esos hombres? In the bed. In their bed. In their bed. ¿Qué más? Sería... En pijama. Ajá. In... Pijama. Pijama. Ajá. Se dice igual. ¿Qué más? ¿A dónde están durmiendo esos hombres? No se le escucha. Usted otro... Gracias. Usted otro verbo, por favor. ¿Y soñar? ¿Cómo se dice? Pero no está ahí ese. Ah, sería... Puede poner after, puede decir, antes se cenaron o comieron, antes, sería after. Entonces podemos decir, they are sleeping in their bed sin pijama, ¿verdad? Because they are playing in a team, in a soccer team. Puede poner, they like to, they like to eat, y le gusta comer. Ajá. They like to eat. ¿Qué más? ¿Le gusta comer? They like to eat. They like... They like to eat. ¿Qué? ¿Pupusas, Mirna? Pizza, burguesa. ¿Qué le gusta? Cookies. ¿Pupusas o cookies? ¿Galletas, cómo se dice? Cookies. Vaya. ¿Qué más, Mirnita? Tiene dos minutos. ¿Tambul? And drink soda. Cookies. Sandwich. Ajá, ¿y quién están bebiendo? Coffee. O milk. And they are drinking... ¿Qué? Milk. Milk. Ajá, ¿qué más? And coffee. Dios guarde. ¿Qué comelones estos hombres? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, haciendo... Haciendo tareas, ¿no? ¿Qué más? Sí, usted inventa, ¿sí? Or working, trabajando en las tareas. Entonces, they are, you know, so... They are... Doing... Their handwork. Wait. Their handwork. ¿Sí? What else? Uh-huh. Y ahí donde dice exercise... Uh-huh. Doing exercise. Because tomorrow... Vamos a ver de mañana, ¿verdad? Uh-huh. They... They will do in... Exercise. Okay, Mirna, ahora lea este párrafo. Please. They are sleeping in their... Pants, in pajamas, because they are playing in a soft soccer scene. They like to keep cooking and sandwich, and they are drinking milk and coffee. And also, they are doing their own homework, because tomorrow they will do exercise. Bárbaro, muy bien. Aplausos para Mirna, everybody. Eso, menita. Sí, ya ves que está fácil. Lo que pasa es que en las ejercicios que acaba de poner en el juego, a saber en qué me metí, quizá. Ya ves, Dios mío. Pero ves que está fácil. Vaya, entonces, esto del presente progressive es para lo que estamos... O sea, usted está viendo a sus hijos, ¿verdad? Entonces, usted viene y habla de ellos. Dice, ah, estos muchachitos ahorita están viendo tele. Están comiéndose un chetos. Están tomando soda. Llevan vestido, ¿verdad? Están vistiendo. They are wearing... Como la palabra, la sentence que hicimos en el ejercicio. They are wearing pajamas, por ejemplo. Esto entra acá también, ¿verdad? Pijamas. ¿Qué más? Entonces, básicamente, usted está describiendo lo que ellos están haciendo right now. Probablemente, mi hermita, ellos sigan hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Con lo mismo, viendo tele, comiendo chetos, con sus pijamas y no sé qué. Entonces, un present progressive es algo que empieza ahorita y probablemente continúe en el futuro. Un futuro cercano, ¿verdad? Porque puede que ahorita, que son las 9.45, estén haciendo eso y que esto termine tipo 12 de la noche, por ejemplo. Pero ya mañana ya es otra historia, ¿sí? Ese es básicamente el present progressive. And the rest of you, my friends, do you have any questions so far? ¿Les quedó claro el present progressive? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vaya, más le falta. Más claro. Vamos a ver este otro drama review that we have here in the knowledge that we know. ¿El furniture, les quedó claro, las partes de la casa? Sí. ¿No? Sí. No te he dicho, pero no escucho mucho en la clase. Vaya, los vocabulary furniture. Vamos a escucharlo y a Dian, ya saben, el último que mande va a ser otro exercise. Vamos a ver. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bathroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has, after you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, el último de enviarme un emoji de un corazón verde va a ser the next participant. ¡Qué rápido, qué eficiencia! Bárbara, Erika, mirá, the first one. Carla Solís, Blanca Cañas. Okay, Mirna, apúrese, Dios mío. Carla Vanessa Bernal, Carla Solís, Josué Abel, Claudia Rodríguez, Javier. Everybody, please. Rocío, Javier Juárez, están libres. ¡Qué rápido, qué eficiencia! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Javier, Rocío, muy bien, everybody. Vamos a preparar eso, pues. Bueno, en ese voy a elegir dos participants. Los últimos que han enviado es Javier y Rocío Yasmín Alas de Serrano. I'm sorry, my friends, but you are for the game. Eh, let me say, bueno, las mujeres primero. Rocío, are you ready? Yes. Oh, Dios mío, dígame. ¿Cómo no voy a estar ready? Vaya, my friend. En dos minutos va a decir todos los furniture, si usted se acuerda del video. ¿Ok? Ok. Perfecto. Tres, dos, uno, ya. Ah, chair, stove, corners, bookcase, sofa, mirror, microwave oven, refrigerator, roll, coffee table, table, lamp, pictures. Uy, no, pero, qué feo estoy escribiendo. Ajá. Des, eh, tres. Ajá. Quiero ver. Um. Salud, eso me recuerdo. Refrigerator. Ajá. Refrigerator, ya lo había dicho. Pero no lo anoté. Ah, pues no la había más escrito. ¿Y qué más? Um. De otras que no salen ahí, por ejemplo, y usted está viendo ahorita en su casa. Ajá. ¿Qué raro? El closet. Lamp, ¿qué? Lamp, no, la, ah, sí, ya la puso. Sí, ya la puso. Ya la puso. Eh, shoe rack. Eh, zapatera. Eh, zapatera. Uh, right. Eh. Solamente de esas. Cortinas, cortinas. Ajá. Cortines. Cortines. Windows. Ya la había dicho. Pero aquí no está, regáñeme. No la puso. Vaya, my friend, no worries. Bueno, este, muy bien. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecinueve. Quince, ¿verdad? Quince. No se está poniendo más. Quince, my friend, Rocío, tiene fifteen points. Vaya. ¿Quién era el otro, la otra víctima? Pero Javier dice que está enfermito. Entonces, este, arriba de Rocío estaba Carla Vanessa Bernal, my friend. Ah, está escondiendo, se estaba, ¿verdad? Me salvo. Ah, no, ya la vi. Y, bueno, Rocío, tiene fifteen points. Por favor, este, superemos eso, ¿verdad, amiga? Si no, este, le va a tocar bailar el pollo. Quiero ver. ¿De dónde está el hígado? Ah, aquí está. Rocío, Bárbara, esta mujer es imparable aquí en los Juegos. Así que tiene una competencia muy dura, Carla. Por favor, prepare yourself mentally. Y afrontemos a Rocío. Muy bien, everybody. Three, two, one. Go ahead. TV. Eso. La. Muy bien. Test. Creo que así se dice. ¿Cómo estás en el libro? Pues ya la vi. Sofa. Vea para el techo así y me dice. Sofa. Ajá. Archive. Es que estoy viendo aquí lo que está en la casa. Eso. ¿Qué es usted que tiene? Printer. Curtains. O Curtains. No sé cómo se dice. Curtains. Creo que así es escrito. Ah, no. Ajá. Chair o char. Chair. Sí. Sí. Coach. Microwave. Coach. Creo que es el, el. Ajá. El microwave le sopló aquí. Sí. Lanza. Pero el refrigerador no es. Refriger. Refrigerator, my friend. Refrigerator. ¿Qué más? Y florero, no sé si se dice base o base. No sé. Ahorita lo averiguamos. Pero dígame otra para mí. Okay. Kitchen. Muy bien. Table. Florero. Base. A ver. Aprendimos algo ahora, my friend. Ah, no sé qué más. Este, la mesa, ni a mí me ha dicho. Table, ya, ya se la dije. Ya dije. Sí, ya se la dije. Pero no le puedo. Quiero ver. Así que no cuenta. O sea, me va a hacer perder. Stop. Stop. La cocina. El horno, eh. Ajá. Bookcase. Bueno. Yo creo que no me anotó algunas. No, dejes de estar haciendo a Mike. Por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. ¿Cuáles? Por una. Barba. Ay, no, eso, quince. Cosa seria, ¿verdad? Casi las quince, sí, casi las quince. Tuvo. Las que no me anotó. No sea así. No me va a sentir culpable. Digamos que es un casi empate, vea, porque aquí. Pero como dice Toretto, vea, ganar y ganar. Por un. Muy bien, aplausos para Rocío, everybody. Para nuestra amiga Rayo McQueen de la que sé, porque es súper rápida. Ella hizo quince, uh, fornitures en menos de dos minutos, ¿verdad? Ya ni sabía hasta qué decir. Muy bien, Carla, también muy buen trabajo. Catorce puntos. Ahora ya sabe, va a mandar a su hija, por favor, turn off the stove, the microwave, the mirror. Can you please clean the mirror? Y así, ¿verdad? Vamos a mencionar todas las furniture de la casa. Ahora bien, todos se van a decir por uno, pero me van a decir una sentence, ¿ok? En present simple y una sentence en present progressive. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en present progressive, she eats a pizza. En present simple, I'm sorry. En present progressive, she is eating pizza. ¿Entendido? Vaya, la ganadora, Rocío, por favor, dígame una en present simple y una en present progressive. Rebeca play football. Ajá. ¿Puede ser la misma? Yes, could be. Rebeca is playing football. Ok. Adiós. Rocío, nos vemos mañana. Blanca Cañas. ¿Puede ser la misma? Yo. She studied English. She studied English. Muy bien. ¿Y la otra? She is studying English. Muy bien. Very good job. See you tomorrow, my friend. Carla Vanessa Bernalde-Garcia. Can you please tell me a sentence in simple present and the other one in a present progressive? He is eating ice cream. Pero esa es progressive, ¿verdad? He is eating an ice cream. ¿Y la otra? She is playing soccer. Solo así. She plays soccer. Ahí no ponga el is ni nada de eso. Ok. She plays soccer. She plays soccer. Muy bien, Carla. Buen trabajo. Carla Solís. The next one. She is a dancer. Uh-huh. She is a dancer. Ajá. Lo mismo puede ser ahí, pero ¿cómo quedaría el verbo? ¿De dónde lo he usado? Ay, ya lo voy a hacer. Apúrese, pues, que quiero a ver al Señor de los Cielos. Le la voy a decir ya, Tico. Yo ya me puedo desconectar. Sí, usted sí vaya a dormirse ya. Gracias por venir. I love you. Good night. Va usted. Bye. Bye. See you tomorrow. See you. Sí. Sí. Ok. Carla, Dios mío. Bueno, vamos con Mirna Maya. Please, deme sus dos sentencias. Dancing, Museratiché. She is a dancer. She is dancing. Muy bien. Esa era, pero no le estemos soplando, porque aquí es individual. Gracias. Mirna Maya, please, a sentence with a present simple. Sería, sí. Cooking. ¿Qué? Cooking, cocinando. Ah. Entonces, she cooks. She cooks. A soap, por ejemplo, ¿verdad? Ella cocina una sopa. Y ahora, ¿cómo sería en presente progresivo? Porque ya... She's cooking a soap. A soap. Ok. Pay attention, ok? Vaya ahí a repasar ahí el presente simple y el progressive. Ok, Mirna. Gracias. Gracias por unirse. La veo mañana. See you tomorrow. Ericka Guerra, can you please tell me? He is football. No, puede ser he is football. She is football. Tampoco. No tiene sentido lo que me está diciendo. Ella es fútbol y me está diciendo. No, ella es playing football. She is playing football. Ajá. Ahora un presente. Sería, she plays football. She's playing football. She's playing football. Ok. Muy bien. Buen trabajo, Ericka. Thank you for your participation. Claudia Rodriguez, are you there? Yes, I am. Eso. Press and simple, please. My daughter sleeps at 9 o'clock. At 9 o'clock. Muy bien. Y la next one. La siguiente. My daughter is sleeping right now. Muy bien, Bárbara. My daughter is sleeping right now. Perfect, my friends. See you tomorrow. Thank you for joining. I really appreciate your effort. Thanks. Good night. Thank you. Good night. Bye-bye. Bye-bye.